Ahora se quebran los teléfonos, ya no vayan a estar teniendo nada. Había que meterle a la bomba de aquí. El mijo se quebró, muchachos. Ya va. ¿Y tú? Ya. Quién es, más, muchachos. Quién es, más, más. ¿Lo es quebró? ¿Lo otro? ¿Lo otro? ¿Lo otro? ¿Lo otro? Espere, 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 muchachas. No te dé fiesta. ¿Qué pasó? ¿Lo otro? ¿Qué pasó? ¡Ojo, quieto, la gente! ¡Apúrate, acúrate! ¡Apúrate! ¡Apárate, acúrate! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! Señor Camarógrafo ¿Qué onda? ¿Está bien? Enfocarlo cerca Cámara ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Qué sudada es tú! ¿Qué está la camisola, muchachas? ¿Qué está la camisola? ¿Qué está la camisola? ¿Qué está la camisola? Bueno, este es el video que les hemos presentado de las Delicias Copan Ruinas la final del campeonato de fútbol ahí podemos ver a la gente la entrega de premios alguna parte del juego el equipo de las Delicias campeón aquí estamos en el mero centro el campo de las Delicias Copan Ruinas Saludos gente para todos los que van a ver este video esperando que les guste igual suscríbanse al canal para ver los siguientes videos que se van a subir al canal van a subir la máquina y la información la atención la atención